Se les identifica por un pequeño pañuelo al cuello, lo llevan los scouts y supone otra forma de participar en el mundo mediante el montuariado. Con actividades centradas en el juego y la naturaleza, desde temprana edad se emprende un compromiso hacia el respeto. Son pequeñas y pequeños scouts. Lo que más me gusta es jugar a los juegos, las actividades. Estar seguro de que te lo vas a pasar bien. Juego mucho. Con más de 100 años de historia, esta ONG fomenta una educación complementaria. Un programa propio con el que hacer de los chavales de entre 6 y 21 años agentes del cambio. A través de la asunción de responsabilidades, de la vida en pequeños grupos, el contacto con la naturaleza y actividades y herramientas específicas. El juego como herramienta para establecer valores. Y aprendes cosas que no se aprenden en el cole. Manejar el dinero, también a respetar y a la de igualdad, a respetar a las mujeres. Scouts España incentiva el voluntariado y lo hace desde la sostenibilidad. Pues yo creo que hace del mundo un lugar mejor, así que hoy me quede. Besa a los chavales, cómo se lo pasan. Convivir, disfrutar de los pequeños momentos. Los chicos se sienten parte del grupo. Que puedan contar cuáles son sus problemas, que sepan que se les va a escuchar. Personas a las que abrazar si estoy mal o a las que apoyar si ellos están mal. Compartir vivencias para construir un mundo mejor.